Nosotros estamos allí contribuyendo desde la institución, gobierno regional, con todo lo que esto significa desde el traslado y hasta la puesta, el mismo estadio, el funcionamiento de estas torres, de las luminarias. Eso significa que vamos a tener actividades deportivas en horas de la noche. El estadio además va a ser remodelado, todos sabemos. La Autoridad Nacional del Deporte está interviniendo. Pronto va a ser cambiado el grado sintético, hay procedimientos que seguir desde el Estado. Y a la par, no solamente vamos a tener un nuevo gramado, un césped nuevo, sino también la iluminación ahora en este convenio que vamos a firmar con las autoridades deportivas. Nosotros ya con este tema de la iluminación, realmente va a quedar un estadio bastante remodelado. Cuánto estamos hablando del césped y básicamente con su iluminación. ¿Qué aporta el IPD y qué aporta el gobierno regional? Bueno, el gobierno regional pone todo el costo, ¿no? De hablar. El IPD nos está aportando básicamente con el tema del mantenimiento, que una vez instaladas las torres, todo proyecto necesita un mantenimiento. Entonces, de ahí para adelante se hace cargo ya el IPD del mantenimiento correspondiente. ¿Va a asumir todo el costo del gobierno regional para la instalación? ¿De cuántas torres? Tiene cuatro torres, pero son más de 100 luminarias, ¿no? Entonces, es que con eso más que suficiente porque está diseñado justo de acuerdo a las exigencias que necesita un escenario deportivo como el Héroes de San Ramón. ¿Cuánta es la inversión? No, no es mucha, ¿no? Estamos hablando por encima de los 250 mil soles entre el traslado y la instalación, ¿no? Entre las obras de ingeniería civiles que van a hacer ahí y las instalaciones eléctricas. ¿Qué tiempo ha estimado para la licitación? Cuatro meses para ello, ¿no? Es un promedio, pero mientras eso también ya tendremos seguramente la instalación del nuevo césped, ¿no? Porque ese es un proceso que viene dándose, una licitación pública. Bueno, ya tendremos seguramente la empresa ganadora en algún momento para que se encargue de esas tareas. Nosotros inmediatamente la firma ya del convenio nos ponemos a trabajar porque tiene que hacerse un pequeño expediente, ¿no? Porque así establece la norma de la utilización de los recursos, ¿no? Y mientras eso, de hecho, estamos seguros que van a encaminarse ya las tareas de la nueva alfombra sintética en el estadio. De tal manera que estamos casi seguros que terminada también la instalación del nuevo césped, también estará ya terminada seguramente la iluminación, ¿no? ¡Gracias!